¡Gracias! Coz para eso! ¡Bombo vas! ¡Gracias! ¿Vale, planar? ¡Apócrude! ¡Apócrude! ¿Ez? ¿Ez? ¿Ez mi fue? ¡Ez ví rojo, Paráj! ¡Ez ví rojo, Parás! ¡Passo, passo! ¡Passo, passo! ¡Passo, passo! ¡Passo! ¡Cuid a a Dani, espera! ¡Passo! ¡Passo, passo! ¿Cómo te ayudas? ¿Qué? ¿Cómo te ayudas? En serio, lo Kids si para que no puedas apartar la cara. ¿Para que te ayudas? ¡Para que te ayudas! ¡Gyre Zolica! ¡Gyre Zolica, esta la gente! ¡Para que te ayudas! ¡Vale a carreros! ¿Vale a carreros? ¡Vale a carreros! ¡Vale a carreros! ¡Vamos a Dali y a chavés! ¡A 6! ¡� Chicken over! ¡Úlo! ¡ API! ¡Yo! ¡Pas! 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 A másik széle, gyerekek! Zolika. ¡Gyer maradj köpte, ember! ¡Keresj egy ember! ¡Arc yú, bolzben! Menj bője, arcúj, hozzanéz meg, oltal köpte. Haлjú! haces la Полta ahora es el primer meter o dos o dos un sillas un sillas ¡Seguad! ¡Seguad! ¡Hú, chicos! ¡Nos vemos! ¡Vegyuk oda! ¡Ne néggjen egyre, gyerekek! ¡Ne néggjen! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Seguad! ¡Gracias! 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 ¡Señuel! ¡Ott a Marci, vennyél! ¡Gracias! ¡Locólo! 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 ¡Láón alúj, ¡féj gallo! ¡Ez az! ¡Váолítás! ¡Locólo! 6 ¡Listo, hijo functionality! ¡Listo, hijo de loucán! ¡Listo, salvia! ¡Listo, salvia! ¡Listo y no está listo! ¡No está listo, no está listo! ¡No, no está listo! ¡No está listo! ¡Listo, no está listo! ¡Brigo! 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 Un gran despite de dónde el otro puede el gesto. ¡Lbased serpiente! ¡Gro si, roÍsta el tu ¡Apas! ¡Brigo, pack! ¡Vamos Marci! ¡Vamos Marci! ¡Vamos Marci! ¡Nos importa, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Gyrón! ¡Gyrón! ¡Tropead me! ¡Marci! ¡Muchas! ¡Dani! ¡Muchas! ¡Gyrón! 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 ¡Gyertek vissza! ¡Gyere Zolika mögötten! ¡Zolika, gyere! ¡Lemaradt az ember! ¡Gyrón Marci! ¡Marci! ¡Muchas! ¡Gyrón! ¡Hazad! ¡Kuba! ¡Chau elfejezve! ¡Hey! ¡Marci! ¡Muchas! ¡Zolika, állj oda! ¡Zolika! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Zolika! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Marci! ¡Muchas! ¡Hazad! ¡Azúd! ¡Add be Marci! ¡No va, no va! ¡Vamos a la la! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a la contraer! ¡Vamos allá! ¡No va, chavón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Dany no se le doy nada, solo es fútbol. Más debo que Marci me hable, pero no se le doy. Cuando el pesconto, el barro de la izquierda, no se le doy. A lado izquierda, no se le doy. Más debo que el balón, solo se le doy. ¡Más debo! ¡Más debo! ¡Más debo! ¡Más debo! ¡Más debo! ¡Más debo! ¿Quien viene? Ni va a Zori a Dany, ya no se le doy. No, 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 no. Ma, ma, ma vannak. Aha. Azaztis! No, no, tegnap nem voltak sehova. Jól van, jól van. Hát itt most izé... Túl kilenc meccs van. És tényhétig itt vagyunk, Augustus. Csak a kilencesek. Aha. Jól van. A második meccs. Egyet nyertünk. Ez most nehezebben, amíg most van. Azaztis! Jó? Na, oké. Halló! Nagyon jó! Itt a húba! Húba, lakottam, gyertek vissza! Húba! Bravo, Uga! A jemik! Húba! Azaztis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol Balázs! ¡Begó! ¡Balázs! ¡Hátil ven! ¡Hátil ven! ¡Gol! ¡No! ¡ MH! Perdónimo el alco. Ríozy... ¡Begol! ¡Joyen el mismo! ¡Apíta! ¡Bien var! ¡Gyors! ¡Sol! ¡Pieta! Jalás saliótvoca más Ven, ya no, a la Corsera. Oh, Dios. Danica. Alors, te puedes dejar el borde el perfecho. Help,писar! Abra, afuera. Aspas, posiclo. Danica, no te voy a dar. Ano, pereglé föl! No, 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 no. Zolikert is megelőzik, körbefügynek kétszer. Ott van, menjél! Zomi, gyorsabban, Zomi! Ez az való! Kérdez, van, van, még jó! Levít! Vízzál maga, csinálj meg, csinálj meg, csinálj meg! Marci, gyere, kíjebb egy kicsit! Elég, 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 nem eszire! Eló, Marci! Azaz! Szép volt, húra! Azaz! Azaz! Balú! Ha! 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 Hasz! Passzoljünk! Húba erősebben! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahíba, tú republicas! ¿Y esto no es el fin? ¡Ahíba y la batería! ¡Ahíba mágamos 2, 3 unirados! ¡Oh! ¿Apuesa, mi? ¿Puedes bien? ¿Me lo qué tiene? Ahí no quedo. Bueno, se quedó el caballo. ¿Puedes irme? No te importa. Vinen. ¿Puedes irme de la offended? ¿Han? No sé si nos quedó el primero, ahora estamos en el cuarto de la hora. Marcin no está en la hora. Todos los dos. ¿Vale a la patria? ¿Vale a la patria? ¡Vale a patria! ¡Vale a patria! ¡Vale a patria! ¡Gracias! 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 Végre gyerekek elkezdtetek játszani! Szukja Megvistő ember, többi ember fog Levenne és keresedjen Levi halumb elé állj Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué más de la Marsh! ¡Gracias! ¡Que más de la Garly, tudatos? ¡B woolen,்änge! No, nunca se disfrute. Muy bien, ¿viste tres? Creo que estos son los a vitales. 원�os a serencio, a la vez que se hendrá la luz de la luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Esa es súper! ¡Súper! ¡Súper!